Puebla, sonidos y discursos Hicieron grandes Por no decir otra palabra, otro adjetivo Y a mí lo que me Lo que me gusta De los hikuri es que Bueno, son dos hermanos, Adolfo y Dud Y siempre han tenido Como muchas Otras intervenciones ¿No? Cambian seguido de baterista Luego meten a otra cantante Y ha sido como una escuela que ha formado A músicos en la ciudad de Puebla Y yo los respeto mucho Aquí están ellos Compañeros de hikuri, buenas noches Saludos, saludos Hola amigos Cuéntenos un poco ¿Qué vienen a hacer acá? ¿Qué nos vienen a plantear? ¿Nos vienen a pedir un poco de dinero? Sí, lo que pasa es que ya es El año de Hidalgo Ya nos vamos Saludos, saludos Gracias por la introducción Muchísimas gracias Estamos muy contentos De estar nuevamente aquí En subterráneos Centraucente Y en Radio Común Muchísimas gracias por la invitación Y pues estamos Pues sí Precisamente estamos En una Labor que Que nos Que se nos encomendó Hace unos cuantos meses Pero Se está viendo ya concretado Sí Sí Les venimos a ver Porque Vamos a A emprender el vuelo Para ir Hacia el sur Vamos a A tener una Gira de 15 días En La hermana república De Chile Vamos a estar tocando En varias Localidades de allá Este En Puerto Varas En Valdivia En Temuco Y en Santiago Perfecto Y que Que les hace falta En que podemos ayudarlos Para Lograr este Propósito Bueno Ahorita nos Nos pueden ayudar Más que nada Siguiendo escuchando Claro la música De los Ticuri Pero sobre todo También se Está haciendo Una Campaña Para pedir el apoyo Para cubrir Los gastos De Transporte Ya internos Digo Ya tenemos los vuelos Ya tenemos la garantía De que vamos Tenemos la garantía De que regresamos Pero falta el movimiento Dentro de la Dentro de la Este Comunidad chilena ¿No? Entonces Este Estamos Estamos Fondeando Vamos a llamarlo así Con Este Una dinámica Que se dio a conocer Ahorita vamos a A Vamos a tener una Este Una recaudación Un apoyo Como le quieran Este Llamar Para que Puedamos juntar Lo más que se pueda Para tener Pues Este Dinero Para poder Movernos Dentro de De Chile Ok ¿Cómo ves Jorge? Este movimiento De las bandas Poblanas Hacia otros Países A mí me parece Muy interesante Pero lo que más me gustó Es el Flyer Es la convocatoria Que Hikuri ha lanzado Es una invitación Lo que yo veo Que aquí tenemos Es una invitación Para todos los Transeúntes Que nos están Escuchando Que dice Mándalos A la República de Chile Haciendo Haciendo una donación Entonces Se me hizo Muy interesante Se me hizo Como una Una gran invitación A la que seguramente Todos van a Querer Responder Y veo también Que hay aquí Como una Una clasificación De donaciones Dice Uno Menos de 500 pesos Te vamos a llevar En nuestro corazón Bueno Los hikuri Los van a llevar En su corazón A esta gira Que van a hacer Por Sudamérica Y el 2 Dice 500 pesos Una mención En las redes sociales Tenemos El 3 Que es El punto 1 Más el punto 2 Con una playera Cuéntanos Cómo es Cómo es Esa playera Mira Nosotros Lo que tenemos Este Es una playera Que Hemos manejado En los conciertos Pero que Normalmente La puedes adquirir En cualquier momento No solamente En los conciertos Pero es una Playera Con tres diseños Diferentes En una manejamos El venado Un venado Que es el venado Azul El kikuri Que ya es Como la quinta edición Porque tuvo mucho éxito La manejamos Desde el aniversario 12 Si no mal recuerdo Manejamos una Ilustración También de Robert Johnson Que esa ilustración La hizo nuestra Compañera María Garfias Que viene en el interior Del disco Blues En la lengua Que es el que El más reciente Disco de los hikuri Manejamos también El corazón De blues Que es una Ilustración Que hizo Una poblana Talentosa Que es nuestra Prima Gaby Torres Que ella Ha trabajado En fotografía Y en algunas Ilustraciones Con nosotros Y en esta ocasión Hace El corazón De blues Ahora en un momento Nos vamos a A enseñar Y es parte De la Digamos De los incentivos Que tenemos Junto con Discos Memorias Con la discografía Y conciertos Por ejemplo Manejamos En uno de los puntos Aparte de los premios Que mencionamos El 50% Del costo De un De un concierto En vivo En una casa Entonces Pues es este La cosa es mover Mover este Mover los dineros Vamos a llamarlo así Pero sobre todo Mover el corazón Para que podamos Ir a la A la hermana República de Chile Hablar también Porque no nada más Van a hacer conciertos Si no son también Algunas charlas En los lugares Sobre el blues Latinoamericano En específico El blues mexicano Ok Muy interesante Veo también Que aparte De esta playera Tenemos también Se pueden llevar Una taza Con una cooperación De 1500 pesos Con la opción 1 Y la opción 2 Que es Llevarlos en el corazón Mencionarlos en las redes sociales Y si hacen una aportación De 2500 pesos Va a ser La opción 1 2 La playera Y una memoria USB Con toda la discografía De Hikuri La opción De 3000 pesos Es la opción 1 2 Playera La taza Y el USB Con la discografía Y si aportan Ustedes transcedentes Con 5000 pesos Es la opción 1 La opción 2 La playera Y el concierto acústico Gratuito Entonces pues Está muy interesante La opción Las opciones Que nos están dando Y como me mencionabas Hace un rato José Se me hace muy Muy interesante Ahorita Y la conexión Que tenemos En este programa Con Sudamérica ¿No? Ah mira Aquí están ya Las playeras Mira llegó Iba a poner Edekan como tipo En el debate Pero no nos alcanzó Nos lo ahorramos Pero es El corazón Ahí se ve mejor Ya Luego Viene la playera De Robert Johnson Que es esta Ah esta está genial Que bonita está esa Sí Y ahorita vamos a A pasar Ah mira También Este es el blues En la lengua Que es otra Ilustración de María Garfias Esta Es parte del disco Todas esas ilustraciones Las encuentran en el disco Entonces es parte De darle promoción Al disco Y a la música Y pues sobre todo Que se lleven La playera Este Los compañeros ¿No? Está así Y este es el venado De colores El venado azul El hikuri La más representativa Sí Esa ha tenido Les digo que tiene Ya varios años Que sacamos el primer tiraje Y pues está Está padre Todas estas playeras Pues son este Manufactura hikuri Pero con calidad Este De exportación Eso Bueno Compañeros transeantes Es para saberlo Que aquí también está Nuestro segundo entrevistador El negro cabezas Y quisiera Que entrara un poco A la conversa Y preguntarle Cerca de esta De esta Exportación De Músicos Los de aquí Los de allá De Puebla Quieren venir acá Al sur Y los del sur ¿Qué tan difícil? O si quieren ir Para México ¿Tú cómo ves Ese intercambio De músicos? Todo 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 Bueno Buenas noches Gracias por la invitación Gracias a los transeúntes Bueno Y todo Todo este programa De Radio Común Los saludos Desde Colombia Bueno Ese intercambio Creo que En estos tiempos Es viable A lo que Vemos Con lo Que está pasando Con la música Y más En nuestro país Que están Naciendo Muchos grupos De rock En español Y hay un movimiento Fuerte En estos momentos En nuestro país Del rock En español ¿No? Entonces En las conexiones Que tengo Con lo que Estamos haciendo Con el Negro Cabezas Y todo el lanzamiento Del nuevo álbum Se están hablando De intercambio De artistas Que el artista Aquí nacional Vaya a México Y de México También vengan acá Y puedan presentarse En algunos escenarios Que hay Y sería pues Imagínate Sería súper Hoy estoy aprendiendo Todas esas cosas Que Hikuri está haciendo Las playeras Los vasos Bueno Miles de cosas Que están Se están moviendo Y bueno Y pues es una banda Emblemática Allá de Puebla Entonces Yo creo que Estamos para Para el intercambio Que sea pronto Ojalá Hikuri Paso con ustedes La La palabra Preguntándoles ¿Qué van a hacer A Chile? ¿Cuál es la misión? Pues mira Una de las De las misiones Es Ir a mostrar El trabajo Que se hace No nada más En Puebla Sino en México Como mencionamos El interés De nosotros De movernos Es crear Una Una Inercia Vamos a llamarle Para que no seamos Los únicos Que podamos Ir a Hacia En este caso Hacia Chile Creemos Creemos que Podemos Unir Y hacer Esfuerzos Y fuerzas Sobre todo Por Con la ventaja De que Hablamos español Entonces Desde Tijuana Hasta Las Malvinas Usted es un Domina el idioma Entonces Creo que Tendríamos que tener Esa O tenemos Esa ventaja Para que podamos Expresar Lo que sentimos Y aparte Que no estamos Alejados De la De la Problemática Y la situación Social Que se viven En estos países Entonces Pues vamos A Hablar Del Blues y Rock Poblano Rock y Blues Mexicano Pero sobre todo Con Este Con la idea De que Es el Blues Mexicano Ok Muy bien Ya para ir Cerrando esta Entrevista ¿Dónde podemos Contactarlos Para hacer una Donación Para Podernos Ganar Una tocada Así personal En la casa Y ayudar A Jicuri A moverse A Chile Bueno Pues nos Pueden Este Llamar ¿Cómo se llama? Al número Personal Que es el Mío Que es el 2221 80 89 66 22 21 80 89 66 Vamos a ponerlo En las redes Y sobre todo También en la convocatoria Está corriendo Allí un cartel Donde vienen Los números De cuenta Donde pueden aportar La cantidad Que ustedes Quieran Este Todo suma Gota a gota Vamos este Vamos sumando Para que Puedamos Puedamos Viajar Dentro De La República Hermana De Chile Y sobre todo Pues llevar La La experiencia Hacer una Mención Allá De la Gente Que nos Que nos Ayudó Que nos Va a Ayudar Y sobre todo Pues hacer Crecer El El Movimiento De repente Nos han Preguntado Si hay Blues En México Si hay Blues En Puebla Y claro Que hay Este Hay mucho Mucho Talento Aquí En México Y En Latinoamérica También Perfecto Pues entonces Con esto Terminamos Les agradecemos Mucho Por su Tiempo Hikuri Gracias ¡Gracias!